A éste le damos una manita de pintura y unos cuantos arreglos que lo ganamos de margarita con él. Y como marco de gato por teneski, allí le sacamos mucho provecho. Y vean que es la playa Marcos. Foto geodésico. Ahora me tengo que hacer un selfie. Yo es que veo un pilote de estos y me encanta fotografiarme con él. Tiene una atracción magnética. Me pone a mí. Más que la Claudia Schiffer. Hacerme una foto con esa. Ahora la colgo. ¿Has visto? Qué bonito. De ahí vengo. El de San José. Y quiero ir para allá. Está la Isleta del Moro. A ver si llego. Y almuerzo, como dice. Sí. Un colera peregrino. Al muerto. Mi padre también decía el almuerzo. Bueno, creo que es de la mancha. Una mancha hostil. Vamos a almorzar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Estas. Estas. Estas que corren a todas horas. Y por todos los lados. Tienen algún trastorno. Lo que pasa que no se lo tratan. O que dice. O que dice que salga por artistas. Que choco. Bueno. Que choco. No sé si. Ahí estoy dando. Si no me equivoco. Es la Isleta del Moro. Y ahí. Pretendo ir. No sé si habrá camino. Uff. Esta es muy complicada. A lo mismo de paso. quería ir allí a comer bueno, voy a ver si se puede ir pero eso está a 3 kilómetros o así tengo que hacer 3 de ida y 3 de vuelta incrementarlo a la ruta de hoy que churra, mira que parece que se han tomado algunas sustancias raras no me extraño, esto tiene una punta de antro el chamán, cortijo el chamán que bueno aquí se han debido de correr más de una juerga esto de los escullos está guapo, guapo, guapo mira que terreno porque terreno hay que andar para coger para hacer las mejores tomas de aquí de los escullos estos de España y les he pasado son buenos ácidos pues la tengo que ya se ha traído esa palabra es la palabra Hola, guardaría sensual, que día chiquito Bladeband, bonito, bonito Hoy ha sido un día de ruta, no un día de playa Está limpita, limpita el agua, eh Vale, vale, vale Esto debe ser lo que llaman los escullos Digo yo Mira que bonito Flipante Aquí te pones, en esta frenada te pones tu colchoneta Y entre eso un bocata Una botella de champán Y como un rey lo celebra aquí viendo las estrellas Todo solo Están en la Posidonia Están protegidas, ¿no? Están protegidas Así me siento yo Así me siento yo Seco Seco Y muerto Estaba preocupado Digo, tengo unas es que no es normal Debo tener el azúcar por las nubes Hasta que he caído Hasta que he caído Le iba a insultar Pero... No sé, no tiene culpa el hombre El camarero Que tenía así un acento argentino Me ha puesto Me ha puesto de aperitivo Pero una lata de anchoas entera Sobre una base de tomate Claro Luego el pescado digo No está basado el pescado No Pues me he comido una lata de anchoas Lo mínimo me ha metido siete o ocho anchoas Y esto ya que no tengo agua Me quedan seis kilómetros por hacer No sé si... Aquí hay gente trabajando A ver si... Le digo que tiene una manguera Aunque sea de un pozo Hay que darle un poco de épica De un pozo no vivo ni muerto Mira que bonito ¿Ves esto? Al fondo se ve Un árbol rojo Un árbol rojo Super chulo Mira que tiene más listas Han avisado los piratas Que van a venir el sábado 22 de abril Todo el día, eh Desde por la mañana hasta por la noche Esta es la cara de los escullos donde está El hotel de los escullos Mira Bueno, aquí No sé qué hacen... Un, dos, dos Ah, puede ser que los hayan puesto Para que no se lleve la arena Estamos listos Objetivo... Ir allí A la isleta del Moro Que allí hay... Restaurante donde zampar Por lo visto Estos son... Dunas... O... 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 Líticas... De los escullos Por lo visto De Saturno Uff... Ay, que esto se cae Parece seguro pero... Aquí con lo que peso yo... Se troncha y me voy para abajo Vaya piedras más débiles Vaya piedras más débiles Se parecen de Gresite Pero los puertes tenían aquí la Guardia Civil Siempre han dado escasa de medios Los pobres Y la isleta del Moro Ahí... Y ampazampa Y eso es la playa de los escullos Ahí no tengo... Pero está más cerrado eso que es Vale, es un fuerte del oeste Pero son las ruinas de un cuartel Agua, las ruinas Sí Sí, pues yo creo que están ruinas eso De un cuartel de la Guardia Civil Fue un poco... Esa es sin calor Este es un cuartel De un cuartel Vamos a ver con la Guardia Civil ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno! Batería de San Felipe Cusido por Carlos III, ese era un genio Desde Garrucha hasta Manilva Para defender las costas del Reino de Granada de posibles incursiones Ya te digo que este Carlos III era un genio vino de Nápoles con toda la cultura allí Y se conoce que le enseñaron a un genio ¡Suscríbete al canal! 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 Es la mejor. Y ves estrellas y te das un bañito saludable, que la sal del mar es muy buena para el cuerpo. Y luego te puedes tomar ahí unas sardinitas a la brasa, que también están muy ricas. Mira qué lindo. Ahí está lo bonito. Aquí hay otro camino. Aquí hay una señal con flechas. Ahí hay una cosa con colorín. Ahí no, que es donde he comido. Aquí puede que es lo largo, mira. Por delante de las personas. Para abajo y luego para arriba. No me va a aprovechar el pescadito a la plancha que me tomó. Está muy rico. Esa que está fresco. No lo llevan en camión. No hay nada mejor que un paseíto aquí de diez kilómetros después de zampar. Que hay que bajar la comida. Mira. Palmeritas. Ah, silvestres. ¿A silvestres? No sé. ¿Cómo han nacido las palmeras? No sé. Que bonitas son. Así salvajes. Mira esa. Eso es un conglomerado por eso. ¿Cómo se llama? Es una corrala de vecinos. Mirad cómo lo he dejado a pies. Nada más que en palmera. C-lice. El mar. J-lice. C-lice. 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 El resop Hablar del peregrino Ya no se me ocurre ninguna tontería que decir Tengo el cerebro seco Me quedo sin agua El pescado que me han puesto ya está salado porque me han traído muchísima sed y me derriota el agua No se si puedo terminar la ruta o me queda aquí No hay charcas para beber Estatus eco Estoy aquí en medio del desierto Bueno pues si no nos vemos más Ha sido un placer Aquí Charlar con los suscriptores Y suscribiros al canal Mira lo que decía antes Uno gordo que se subía ahí mira ha tranchado Esta duna Joder Allí en ese pueblo un día comí bien Bueno dos días comí bien Pero hay que mirar donde está Aquí con toda la solana Mira que bonito Los espullos 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 Nosаем ¡Suscríbete! Ahí se ve lo que pasa en las familias. Se reparten los bienes entre los hijos y uno cuida la herencia bien, el otro se dedica al YouTube. Mira cómo tiene la casa. Un perro flauta. Me parece la joroba de un gromedario. Digo, perdón, de un camelo, de un camelo. Los camelos tienen dos. Mira qué chulo. Aquí tiene narices. De ir por este caminito ahí, esa vereda. Si no eres una cabra o un cabrito, aquí te dicen que no. Mira qué casitas. Qué más chulo. Está la zona arreglando de aquí. ¡Ay! 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 ¡Está bien la salida! Aquí en el vídeo parece que sí, pero la realidad es que no. Bien. Bien. Ahora, 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 ahora empieza. Sale casi. Sale de la Tierra, pero sale... Aquí prácticamente se ve. Mira. Ahí está. Hola, qué gordo. Madre mía, si parece que ha engordado. Esta está comiendo toda la noche como yo. Patatas fritas y aceitunas. Y pescadita la plancha, que me hacen peallero. Madre mía. Una lata de alchaje me pusieron de aperitivo. Que casi la palma. Y ya, está un plato. De hecho, la palma. Y ya está. Ya está a punto de salir. Ahí viene el orden a marcha, el nórdico. Dicen que en verano sale por ahí, justo por el agua. Pero ahora que es invierno... Hola, buenos días. Ahora que es invierno, digo, que llega el verano. Se empieza a mover para acá, para acá. Y sale ahí detrás. Ya me ha jodido ese. Vale, con sus toses. ¿Has visto lo que tenemos que sufrir? Los directores de cine. Mira, mira, que viene, que viene. Que viene, que viene. Que viene, que viene. Si se ha tosido, yo puedo hacer esta gilipolleta. Que ponga música épica. El community manager sobre todas estas tonterías que estamos hablando. Esa música queda muy bien, para la salida del sol. ¿Has visto pase? Primera hora de la mañana, oye. He entornado bastante bien. Tienes por tirarme el pisto. Un poco, sí. De Sabbath. Tienes por el taps. Bien. Que cuando estén muy bien. Qué corta. Los piedras se usan. Y nos der query en el pito. Sonido. 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 Estamos haciendo el saludo al sol. No sé qué hacerlo todas las mañanas. Estoy solo aquí saludando al sol, además que todavía no sale, que me ha anticipado. Tengo tantas ganas de saludarle que salgo antes y todo. Buenos días. Han dicho que estoy negro. También se han borrado las huellas de los solteros. ¡Gracias! ¡Gracias!